Bueno, a ver, es una situación normal, él no está jugando, no está participando en las convocatorias tampoco últimamente, y es normal que le esté dolido, que esté molesto, que lógicamente esa situación no sea de su agrado, eso es una situación normal, pero bueno, al final yo lo que tengo que buscar es el máximo rendimiento del equipo, al final para eso es para lo que se me contrató y lo que tengo que alinear es a los futbolistas que entiendo qué mejores condiciones están para poder ganar el partido. Entonces esa es un poco la situación, tampoco hay mucho más que decir. Al final estamos en un momento en el que estamos, yo creo que ahora es un poco esa situación, igual que cuando fue el comentario en su momento de Navidades, en aquel momento en el que todos estábamos eufóricos, habíamos ganado tres partidos, doce goles a favor, uno en contra, se le había ganado a Linares, el ambiente que hubo aquel día, pues bueno, él lo mismo vuelve a decir que piensa que hizo bien, pues perfecto, respetable, cada uno tiene su opinión y tiene derecho a expresarse como él quiera, pero bueno, en aquel momento yo creo que todos estábamos contentos y todos aquellos que pensamos que lo importante es el club, es la afición, es al final el equipo, pues yo creo que tenemos una forma de ver las cosas e intentamos dejar siempre nuestro ego aparte, y no pensar tanto en nosotros como lo que realmente es importante para el equipo, para el club. En esta situación es un poco parecido, lo que pasa es que estamos en un momento de una temporada en el que ya llegará el momento de hacer balance, y en el que podamos hablar y expresar bien todas las situaciones vividas a lo largo de la temporada. Yo creo que ahora mi responsabilidad es intentar, que es para lo que se me contrató, intentar sacar el máximo rendimiento del equipo a nivel competitivo. Tenemos ahora complicado ese meternos en el playoff, no imposible, pero sí complicado, pero tenemos esa opción de quedar en ese quinto puesto, que ahora mismo nos motiva mucho, y ese conseguir la clasificación para la Copa del Rey, y ahora mismo yo tengo que estar centrado en eso. Para mí, como lo he dicho más de una vez, a mí ahora mismo no estoy preocupado en mí, en si voy a continuar, si no voy a continuar, el ego yo creo que hay que dejarlo aparte. Ahora mismo lo importante es el equipo. A mí me contrataron para, y yo creo que a todos los que estamos en el equipo, para sacar el máximo rendimiento y para conseguir los máximos objetivos posibles para esta temporada. Y yo creo que en eso estamos centrados la mayoría. Y como digo, ya llegará el momento de hacer balance y de valorar todo lo acontecido durante la temporada. Y ahora no voy a entrar en ningún tipo de debate con Paco Sutil, porque lo que me importa es el equipo. Y lo que me importa es saber si conseguimos que esta situación, que lógicamente son situaciones que se dan también, es normal. ¿Cuándo quedamos enfermos? Cuando estamos con una cierta debilidad, cuando estamos con las defensas bajas. Ahí es cuando nos atacan los virus, ahí es cuando... Pero es la situación y eso es lo que ocurre. Entonces, ahora no estamos en nuestro mejor momento, entonces es un buen momento para atacar. Es normal. Lógicamente cada uno busca y pelea por sus intereses. Es normal. Bueno, ¿qué es lo importante de esta situación? Que esta situación te pueden destruir, pueden destruir un equipo. Vosotros lo sabéis bien. No creo que os tengo que explicar mucho lo acontecido la temporada pasada. Y sabéis que se hizo una buena limpia en el vestuario final de temporada. Y quedan pocos futbolistas de los del año pasado. ¿Qué puede estar ocurriendo ahora? Pues una situación similar. Y como nos negamos a que pueda ocurrir, a que pueda acontecer, vamos a poner, digamos, todo nuestro talento, toda nuestra imaginación y todo nuestro esfuerzo para que no ocurra. Seguimos, vuelvo a repetir, yo creo que, y lo he dicho muchas veces, tenemos un equipo muy comprometido, un colectivo muy ambicioso y yo sigo confiando en el colectivo, en el equipo, en esos futbolistas. Y estoy convencido de que vamos a seguir peleando por estar ahí, por alcanzar esa quinta plaza. No va a ser fácil, pero tenemos esa ilusión y nos vamos a entregar al máximo y estar lo más cerca posible de los cuatro primeros, a ver si alguno de ellos se despista, ¿no? Ya sé que a lo largo de la temporada muchas veces se ha dudado un poco de nuestra capacidad, de si lo íbamos a poder conseguir, de si seríamos capaces. Y ya habéis visto a lo largo de la temporada que siempre ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Que nos cuesta, que a veces hacemos un poco la goma, que estamos más cerca, más lejos, pero sabéis que damos el máximo, el 100% de lo que podemos dar. Perfectos no somos, ojalá fuéramos mejores, pero damos el máximo de nuestras posibilidades en pro de eso, de que, como hemos dicho muchas veces, de tanto vosotros como la afición, el club, que todo el mundo se sienta orgulloso de este equipo y de todos los miembros que componen este equipo, ¿no? Y en eso es en lo que estamos centrados. Entonces, en estas situaciones, como decía antes, te pueden hacer daño, te pueden destruir, pero también muchas veces lo que te hace es fortalecer. Y yo creo que esto va a reforzar al equipo. Yo creo que el equipo va a salir mucho más unido, mucho más reforzado de esta situación. Porque yo creo que el objetivo común lo tenemos prácticamente todos muy claro. Y que siempre, a mí yo, de esto hemos hablado alguna vez a lo largo de la temporada, ¿no? Que en un comienzo generalmente lo que hay es un grupo de futbolistas, o es un grupo de personas, ¿no? De cuerpo técnico, yo qué sé, si metes dirección deportiva, consejo de administración, futbolistas, todos, al final somos un grupo y lo importante es hacer un equipo. ¿Cómo se construye un equipo? Pues cuando conseguimos que esos egos, esos intereses personales, particulares, que son lícitos y que todos tenemos, los ponemos en un segundo plano. Bueno, lógicamente todo el mundo está pensando, pues, el año que viene renovaré, me mantendré el contrato, tendré un fichaje, me llamarán tres equipos, dónde podría jugar, podría jugar Copa del Rey, podría jugar en segunda. Es normal que cada uno tenga sus objetivos y sus intereses particulares. ¿Dónde realmente un equipo se hace fuerte? Pues cuando el bien del equipo siempre está por encima de los egos, por encima de los intereses particulares. Y lógicamente en alguna temporada hay futbolistas que están en mejor situación y en peor situación. Y bueno, ahí estáis viendo el comportamiento de todos, de unos y de otros. Y de muchos futbolistas que están en una situación parecida a la de Paco, pero ahí están. Y siguen y siguen y perseveran y ahí están, y ahí están, y ahí están. Y siempre apoyando al equipo, siempre hablando en por del equipo. Y nunca poniendo su ego por encima del del equipo. Y eso es lo que me sigue haciendo creer en este equipo. Y en eso es en lo que vamos a estar centrados, ya digo, hasta el final de temporada. Y luego ya llegará el momento en el que hagamos balance. Porque ahora mismo lo que nos interesa es estar fuertes, estar centrados, y la competición, ese quinto puesto. No disputas particulares, ni personales. Hablando del tema colectivo, en situaciones complicadas, tanto hay situaciones complicadas por el tema económico, la obra entrado también es una obra psicológica también, para mantener sentido al vestuario. Ahora, ahí hay situaciones de la vida pública, pero no tan personal. Sí, te diría de la palabra. Por eso mismo siempre decimos que muchas veces hay una parte que es técnica y hay otra parte que es de gestión del grupo humano, ¿no? Y eso es lo que intentamos, ¿no? Que ten en cuenta que estamos ahí juntos en el club, pues yo qué sé, 30, 40 personas, cada uno de su padre y de su madre. Cada uno con nuestras rarezas, con nuestras virtudes, con nuestras carencias o con nuestras rarezas, pues como somos todos en el mundo. ¿Qué es lo importante? Siempre que nos respetemos, que entendamos que no siempre vamos a estar de acuerdo, que lleguemos siempre a puntos de encuentro. Eso es lo importante siempre. Y yo creo que eso es lo que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Lo hemos dicho muchas veces, que si el equipo estaba donde estaba y ha estado ahí en la quinta posición y a cuatro, creo que fue, ¿no? A cuatro puntos estuvimos del cuarto clasificado y estamos en esa situación, pues seguramente no era porque éramos de los mejores equipos del grupo, de la categoría, sino precisamente por ese vestuario, por esa unión, por esa entrega, por esa competitividad, por esa ambición. Y yo creo que eso lo seguimos teniendo. ¿Qué es lo que ocurre? A lo largo de una temporada puedes tener un momento normal. Una convivencia de 10-11 meses es normal que tengas algún momento un poquito más de debilidad, un poquito más de duda. La temporada se va alargando, pues lógicamente esto es una carrera de fondo y puedes tener un momento de debilidad. Cuando haces una carrera de fondo, que por aquí ya sabéis de ello, hay un momento en el que te dan ganas de arrojar la toalla, de pararte, de pero qué haces, sigues, 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 cuál es el objetivo, llegar a la meta. Y al final los que triunfan son los que consiguen llegar a la meta y lo más adelante posible. Y eso es lo que nosotros vamos a, en lo que estamos peleando. Y ya lo he comentado estas semanas atrás, que no estamos en nuestro mejor momento, no estamos en nuestra mejor versión, no lo hemos escondido en ningún momento. Y que es lo que estamos intentando, recuperar lo antes posible nuestra mejor versión, nuestro mejor rendimiento. Y yo sé que lo vamos a recuperar. Que nos llevará a uno, dos, tres partidos más, yo sé que lo vamos a recuperar. Y yo sé que la afición se va a volver a sentir muy orgullosa de este equipo. El partido del viernes, jugar el viernes por la noche, para jugar en los cármenes. Sí, es cierto, es cierto, sí. Sí, sí, ahí hay que reconocer al final, pues sí, a veces cuando te plantean cosas y tienes que tomar decisiones, pues bueno, pues a veces a lo mejor se te pone a escapar en determinadas situaciones, ¿no? Ahí, ¿qué es lo que se valoró? Pues eso, entre ir a jugar a la ciudad deportiva, un canto un poco pequeño, que creo, yo no lo conozco personalmente, pero sí que había unas fotos, creo que de gradería, y eso también estaba complicado, tal. Y la posibilidad, como ellos jugaban el lunes, pues nos ofrecieron la posibilidad de jugar el viernes a la tarde-noche en los cármenes. Y dijimos, pues pensamos que para todo el mundo no hay color, que a lo mejor ahí pudimos no tener del todo en cuenta eso, que podía haber esa limitación, pues pedimos disculpas, no podemos hacer otra cosa, pues sí. Esa fue la valoración así tan simple, o sea, porque nosotros también pensamos en los aficionados, porque decíamos, joder, que entre ir a los cármenes o ir a unas instalaciones que están por ahí perdidas, para ellos también, a ver, ellos también nos pedían un poco, porque ellos incluso para la organización, sabiendo que podía ir gente de aquí, de Jaén, pues claro, ellos en sus instalaciones, a nivel de las medidas de seguridad, de control de accesos, de todo, pues lo tienen mucho más sencillo en su estadio, que lógicamente en un sitio que no es de ellos, que es ajeno, es como si nosotros vamos a jugar a un campo, yo que sea la lagunilla o a la guardia, que no es nuestro. Entonces, claro, hay no controlar las cosas tanto como en tu campo. Entonces, por eso, al final, vimos casi todo más pros que contras. Pues eso, vamos a estar ahí dos equipos que estamos peleando por esa quinta plaza, un equipo que la verdad es que está compitiendo bien, que es un equipo de futbolistas, combinación de futbolistas jóvenes con futbolistas veteranos, pero es un equipo muy intenso, y también tenemos ahí esas ganas de revancha, que nos ganaron aquí 0-1, y por qué no devolvérsela mañana, poder ir. No va a ser fácil, somos conscientes, porque en casa solo han perdido un partido. Sí que han empatado unos cuantos, pero digamos, sí que no es un feudo fácil en el que poder ganar, pero nosotros vamos a ir como siempre, con esa confianza, con esa ilusión de hacer las cosas bien, de estar acertados, y de poder conseguir la victoria. Y en ese sentido el equipo le vio convencido, le vio entufado, que luego lo importante es que estemos también acertados sobre el terreno de juego, y sobre todo más acertados que ellos. Pero bueno, aunque no estemos jugando brillantes, después de las tres derrotas que tuvimos, por lo menos sí que hemos conseguido, pues eso, el equipo mantener esa entereza, victoria contra el Betis, empatamos contra el Recre, el otro día también empatamos, el equipo por lo menos está aprendiendo a eso, dentro de esa madurez, decir, bueno, quizás no estamos para jugar, perdón, para ganar brillantes como lo hacíamos antes, hasta que recuperemos esa brillantez, por lo menos vamos a seguir siendo eficaces, vamos a seguir compitiendo, vamos a seguir estando ahí enganchados. Que eso nos echaba un poco en cara en la primera vuelta, con razón, que o ganábamos o perdíamos, o ganábamos o perdíamos, parecía que no sabíamos hacer otra cosa, pues yo creo que en eso también el equipo ha madurado, ese paso adelante también lo ha dado el equipo, entonces es importante cuando vas viendo el partido, cómo va transcurriendo, y ves que a lo mejor no puedes ganar, pues dices, bueno, por lo menos no vamos a perder, no vamos a perder, ya llegará el momento en el que, y aún así el otro día, por ocasiones tuvimos para haber ganado también, o sea, si gana el Cartagena no pasa nada, y si ganamos nosotros no pasa nada, pero tampoco nos acordamos que ahí en Cartagena, si ganamos 2-6 tampoco hubiera pasado nada, de eso tampoco nos acuerda mucho la gente, ahí sí que nos dejamos tres puntos en un partido que fuimos muy superiores, pero en cambio no acertamos con la portería, aquel día fue nuestro lastre, no acertar con la portería rival. ¿Para acusa falta mucho cambio? A ver, puede ser que haya algún cambio, porque también la baja de Pablo para nosotros es importante, y bueno, pues también dentro de lo que hablaba antes, pues de las fases en la temporada, pues no estamos acostumbrados habitualmente a tener lesionados, y ahora nos coincide, pues eso tenemos esas dos lesiones óseas, que son inevitables, y esa lesión muscular ahí de Pablo, que bueno, también os puedo decir que parece que es un poquito, menos importante de lo que pensábamos el domingo, también el tema de Hugo, pensamos que ha salido todo bien, francamente bien con la operación, o sea que bueno, estamos también ahí, que a lo mejor tampoco es toda esa situación por mucho tiempo. Ahora mismo me decías de cara a mañana, pues eso, recuperamos a Paco Aguza, y bueno, pues ahí darle un poquito vuelta a saber cómo plantear, hay un equipo que sea muy competitivo mañana. Dentro de eso de que vamos a tener enfrente un rival que es eficaz, y que bueno, por ahí, por eso van quintos ahí, y que van con muy buenos números, o no muy parecidos a los nuestros. Y Nando, y Nando, Nando que tuvo el pisotón. A ver, sí, Vitu me estaba dudando, si comentaron o no, porque las veces que he dicho que está tan cerca, tan cerca, tan cerca, al final, luego dices, parece que sí, a ver, míster, estás teniendo a decir cerca, y, a ver, Vitu ya estuvo trabajando parte ayer con nosotros, y hoy también ha estado siendo parte con nosotros, y sus sensaciones no pueden ser mejores. Y hasta ahí puedo leer. Espero que, bueno, no lo voy a decir. Está, está francamente bien, está francamente bien, y somos, tanto futbolista como nosotros, somos muy optimistas, de, de que puede ser ir al final del túnel. ¿Y en Javier Isabel? Ah, bueno, todavía sigue notando un poquito del golpe, el lunes y martes no entrenó, pero, por prescripción médica, digamos, por, digamos, por precaución. Ayer hizo el trabajo con el grupo, hoy también, bueno, sigue notando una pequeña molestia, pues, del impacto del golpe de esto, pero vamos, en un principio yo lo he hablado con él, y me ha dicho, nada, que está para mañana perfecto, vamos, que no tenga la más mínima duda, que, que está perfecto para mañana, salir a, a dar el, el todo por el todo, allí en Granada. ¿Y, Pablo, tenéis una oportunidad para hablarle, o no, a Rigo? También, tienes razón, sí, efectivamente, mira, eso no habíamos comentado, efectivamente, efectivamente, que ya nos toca, ¿verdad? Que ya nos toca, ya nos toca, ojalá, ojalá, vamos a ir con esa, con esa, con esa, con esa mentalidad, a ver si lo conseguimos, ojalá y os demos una alegría, digamos, sí, el titular pueda ser el sábado, por fin, ya hemos ganado, a uno de los que van ahí, en la pelea con nosotros, ¿vale? Espero que, que os podamos dar esa alegría, ¿vale? Ok. Gracias. 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 Gracias.